Mientes 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 Todo el tiempo mientes Dices Lo que tú no sientes Todo, todo te daría Te entregaría mi vida Aunque estoy matando Mi pobre existencia Todo, todo te daría Te entregaría mi vida Aunque estoy matando Mi pobre existencia Mientes Todo el tiempo mientes Y a pesar de tus mentiras Yo te sigo amando Tanto, tanto has prometido Nunca, nunca has cumplido Tanto, tanto has prometido Nunca, nunca has cumplido Promesas Promesas por tus engaños Que tanto daño causaron Prefiero la muerte A este sufrimiento Promesas por tus engaños Que tanto daño causaron Prefiero la muerte A este sufrimiento Negra del alma Negra del alma Negra de mi vida Ay, negra Negra del alma Negra de mi vida Cúrame la herida que me hace abierto En mi corazoncito En mi corazoncito Ay, corazón ¿Por qué sufres tanto? ¿Por qué lloras tanto? Ay, corazón ¿Por qué sufres tanto? Habiendo nacido solo en el mundo Solita te castigaste Habiendo nacido solo en el mundo Solita te castigaste Ay, corazón Ay, corazón ¿Por qué sufres tanto? ¿Por qué padeces? Si sabes Que no eres correspondido ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Atención a las mujeres No se ofendan ¿Perdón? Es una canción nada más ¿Cómo te gustan los hombres con plata? ¿Qué cosa? ¿Cómo te gustan los hombres con plata? Oye Solo te aconsejo Mira, del alma No llores más tarde Solo te aconsejo Mira, del alma No llores más tarde Mira, del alma Mira, del alma No llores más tarde Mira, del alma No llores más tarde Mira, del alma No llores más tarde Producción Producción Iguarino Internacional El alma 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 El alma